A las 7 con 5 minutos le damos la bienvenida a la Prefecta del Guayas y Presidenta Nacional de la RC5, doctora Marcela Aguiñaga. ¿Cómo está usted, Prefecta? Hola Jimmy, ¿cómo está? Buen día, buen día. ¿Cómo le digo? ¿Prefecta o Presidenta del RC? Como usted quiera. Como se sienta más cómoda. Vamos a hacer tres preguntas nomás de pasadita del tema político para entrar en lo que corresponde a su función. Perfecta. La primera, ¿si han existido esos diálogos extraoficiales de la CONAIE con la RC, como lo ha habido con otros movimientos y partidos políticos? Bueno, siempre hay diálogos, ¿no? Permanentemente, insisto, yo he dicho diálogos no oficiales, yo particularmente no he hablado con la CONAIE ni he hablado con señoriza, pero evidentemente siempre hay actores territoriales que están en conversaciones con dirigentes, que son parte de la CONAIE. Entonces esto no es nada normal, digamos anormal, no debería llamarnos la atención, si quieren. Lo segundo, ¿qué es lo que hace que tarde tanto la decisión de la RC en elegir a su binomio? Bueno, yo creo que la RC como organización política seria, primero estamos haciendo una evaluación hoy mismo de aquellos, digamos, comportamientos tanto legislativos, de fiscalización, aporte territorial en lo político, de los que fueron nuestros legisladores. En primera instancia, estamos haciendo una evaluación, ojalá le hicieran así todas las organizaciones políticas, viendo dónde mantenemos alianzas, dónde no, y por supuesto parte de la discusión es quién es nuestro binomio. Yo creo que, digamos, hay que controlar las ansias, no porque anunciemos ahora mismo, eso va a ser que, digamos, en una campaña tan corta que vamos a tener, esto difiera en los posibles resultados. La revolución ciudadana tiene una estructura orgánica funcionando, que está debidamente aceitada, porque son parte luego de los resultados electorales del 5 de febrero. Por lo tanto, va a ser muy claro que nuestras autoridades van a ser un puntal dentro de la estrategia de nuestra próxima campaña y el fortalecimiento del próximo binomio presidencial. Ya, perfecta. El presidente Correa en una entrevista aquí dijo que probablemente todos los asambleístas iban a estar en las papeletas en busca de la relación. El mundo ideal, sí, suena bien, pero imagino que han hecho algún proceso, van a hacer algún proceso interno para un poco evaluarlos, ¿no? Sí, hemos requerido información hoy a todos los legisladores, a nuestros 47 legisladores, una información que está básicamente contenida en protagonismos en temas de vocería, cuánto han hecho en temas de comunicación, cuánto ha sido su participación en sus dos competencias principales, legislar y fiscalizar, cuánto ha sido su aporte territorial, porque el legislador no es solamente que llega a la curul, sino que sigue debiendo de estar conectado con el territorio al que pertenece y al que representa. Entonces, son cuatro ejes que hemos planteado el día de ayer, tenían que remitir los informes, hoy el secretario ejecutivo ya comienza a hacer una matriz con la valoración con indicadores que hemos puesto, alto, medio y bajo como indicadores, digamos, de análisis y por supuesto son elementos que toma esto el Buró para decidir la continuidad de los, no dirá, yo no diría reelección, porque ni siquiera es reelección, es continuación del periodo de aquellos que fueron electos en su momento hasta el año dos mil veinticinco. Ya, vamos a pasar ya al tema de la prefectura, ya se pasó, pasó el espacio político, ¿no? Porque la verdad es que estando en esas dos funciones, tiene que concentrarse. Es que no le puedo decir todos los medios de comunicación que me buscan para que le den el nombre del binomio, quién es, cómo se llama, etcétera, es una cosa impresionante. La última puedo. ¿Ah? Una última. Pero la última. Ahí viene la de la malicia, ¿viene o no? Ya el país conocería. Bueno, tentativamente nosotros luego de que el día de hoy ya se convoca elecciones, ayer el Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario ajustado, no se acogió lo que pedimos las organizaciones políticas que se amplíen el periodo de elecciones a 120 días, quedó en 90, lo que se ajustó fueron los tiempos de primarias que nos dieron, me parece, hace 10 días, antes era 3. Del 25 de mayo al 7 de junio, primaria de instrucción de alianza. Correcto. Nosotros antes del 27 de mayo tendremos una decisión de quién es nuestro binomio presidencial y quiénes encabezarían las listas, tanto de la lista nacional como las listas de las principales. Ya ve este fin de semana, ya le contestaron. Yo creo que es un tema político para pasar a lo institucional. Prefecta, buenos días. Buen día. Bueno, primero, ayer lo comentábamos aquí, el hecho de que se le solicite a los legisladores como movimiento político, una rendición de encuentras a la interna me parece bueno y sobre todo que debería ser algo que las otras organizaciones políticas lo tomen como modelo, felicitarla por eso. Segundo, entrevistamos a Carlos Rabascal, que es uno de los posibles nombres, y nos decía que lo que él planteaba es que la persona que sea el binomio presidencial y luego presidente de la república debería ser un gobierno de transición que no vuelva a correr en las elecciones del 2025. ¿Usted cómo ve esto o cómo lo analizan a la interna de Revolución Ciudadana esta posición? Mira, esa es una decisión un poco anticipada desde mi punto de vista. Yo creo, en primer lugar, que nuestro binomio, Carlos, por supuesto, sigue siendo analizado y evaluado luego que fue candidato nuestro a vicepresidente, gran amigo, considerado, por supuesto. Pero, sin duda alguna, yo creo ahora mismo que este binomio que va a tener que atender estas demandas hoy graves en las que se encuentra el Ecuador, dependerá de su accionar en este año y medio. Si resulta que se consolida como un liderazgo fuerte, ¿por qué no ir a la elección en el siguiente periodo? Entonces, por eso digo que es un poco anticipado. Lo que le queda a un primer mandatario es un año cuatro meses, un año cinco meses, para tomar acciones inmediatas en los dos ejes que nos preocupan a todos, seguridad y empleo. No hay más. Yo creo que ahí un plan de trabajo tiene que estar enfocado específicamente en estas dos áreas, como el fortalecimiento, por ejemplo, de la gran agenda social. Y pare de contar. Yo creo que no hay mucho tiempo para hacer más. Y también creo, particularmente, es mi opinión, la hemos debatido al interior del Bulón Nacional de la Revolución Ciudadana, es que nuestro cuadro tiene que representar a la Revolución Ciudadana. En mi punto de vista es muy difícil en estos diez días de campaña posicionar conocimiento. Es muy complicado. Aquí la marca, realmente que está, insisto, calientita, luego del 5 de febrero, es la Revolución Ciudadana Lista 5. Así que yo iría por esa línea. Todavía el debate no termina al interior del buro. Quiero decir que es un debate intenso. Nos toma muchísimas horas y, bueno, estamos decidiéndolo en las próximas horas. Bien, ahora sí vamos al tema de la prefectura. Muy bien. La perfecta saliente dijo casi, casi que le dejaba a usted el paraíso terreno. Casi, casi que me había dejado Dubái. Exacto. Exacto. ¿Y es así? ¿Se acerca a lo que dijo la perfecta saliente? No, lamentablemente no es así. Nos dijo que había dejado un presupuesto y una inversión de casi 500 millones de dólares. Esto no es cierto. Y 70 millones en caja. Y 70 millones en caja. Efectivamente, hay 70 millones en caja. De lo que él no dijo, la letra chica del contrato, es que había que pagar 60 millones. Están por cuentas por pagar. Con lo cual, la liquidez es mínima. Estamos con las asignaciones hasta el mes de marzo. Nos falta que el gobierno central nos deposite abril y mayo próximamente. Pero sin duda alguna, ¿qué es lo que encontramos? Más allá del dinero, Jimmy. Yo lo que he encontrado es una administración con muy poca planificación, con desorden. También, un orgánico funcional donde hay mucho general y poco soldado. Es decir, usted tiene poco personal operativo. Grandes sueldos, porque la nómina del jerárquico superior de los jefes está inflada. Versus a la gente que es el que se encarga de ir a ver la obra, ir a hacer la inspección, ir a ver cómo está el canal, la coordinación con el miembro de la junta de riego, etc. Ese personal no es el que tenemos ahora mismo. Así que, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer inmediatamente, ¿no? Trabajar con lo que hay, uno, porque la prefectura no ha parado. Yo quiero que eso sepan absolutamente los bueyesenses. La obra se está realizando. Hoy estoy con limpieza de canales. Tengo cinco puntos de puestos de trabajo en marcha. He pedido que se aumenten más, porque tengo pedidos urgentes hacia acá desbordar el río Balao. Ayer tuvo que entrar la prefectura inmediatamente. Pero también se nos vienen cosas adicionales, que es la preparación para el fenómeno del niño, que no es un tema menor y que de lo que veo discuten pocas autoridades locales. ¿Qué estamos haciendo? Hemos convocado a la mesa ya, estamos en capacitación a los GATS. Estamos en la compra ya subiendo en estos días al portal de compras públicas los nuevos kits que tenemos que compartir de alguna manera con la... Para la emergencia, si se presenta. Para la emergencia, la identificación de los albergues. Pero aparte de eso, creo que hay que pensar por fuera de la caja. Yo estoy pensando en la posibilidad de que tengamos un incentivo que le demos a nuestros pequeños agricultores menores de cinco hectáreas cuando pierdan su producción. Es decir, un subsidio, vamos a decirlo de esta manera, de subsistencia. Adicionalmente a esto, estamos identificando la infraestructura que podría caer. Tener a la mano Puentes Bailey, es decir, la preparación. Así como también una fuerte campaña de comunicación donde el ciudadano conozca y sepa cómo tiene que prepararse para el fenómeno del niño. Es decir, no podemos ensuciar nuestras alcantarillas. Hoy tenemos ese gran desafío. No podemos botar basura a la calle. Y ahí creo que las autoridades tenemos que priorizar este desastre que podría estar llegando. Le dejaron firmando un contrato colectivo. Mi pregunta es, ¿qué espacio le dejaron a la prefecta? ¿Cuántas personas están con nombramiento? ¿Algunos recién llegados, etcétera? ¿Ha pasado eso? Sí, bueno, nosotros tenemos aproximadamente 1.153 trabajadores en este momento. 500 aproximadamente fueron removidos, cesados, despedidos. Cualquier término jurídico que quisiéramos usar, pero fueron sacados de la prefectura. Muchos de ellos están regresando con acciones de protección, con indemnizaciones y con reparación. Los segundos están regresando con contenciosos administrativos. Por supuesto, otra vez con reparación y con indemnización. Y por otro lado tenemos aproximadamente el personal que está bajo código de trabajo. Este personal ha suscrito... Muchos de los que han vuelto es porque fueron liquidaciones a las carreras y es por eso posiblemente, ¿no? Desde mi punto de vista jurídico, porque fueron ejecutados en forma indebida el proceso de salida. Correcto. Cuando usted es funcionario público no quiere decir que usted está ahí permanentemente sin sujeto a evaluación. Todo funcionario, si tenga un nombramiento definitivo, tiene que ser evaluado por su jefe inmediato con el debido proceso. Eso es lo que no ha pasado. No hubo debido proceso. Eso es lo que no ha pasado. ¿Y qué espacio le ha quedado a la prefecta? Mire, nosotros tenemos casi 158 partidas que son del libre nombramiento y remoción. Ahí es que yo le digo que la nómina, el jerárquico superior, está inflado. Sueldos que van desde los 2.125, me parece, dólares hasta 4.000. Adicionalmente a esto, ¿qué encuentro yo? Este modelo de gestión, que no es el que yo comparto, donde usted ve que ejecuta rápido la plata porque la entrega a terceros. Ejemplo, la prefectura, el edificio principal se cae a pedazos. Toda una ala sin aire acondicionado. Los funcionarios tienen siete meses trabajando con abanico, literal. ¿Cómo le puedes exigir al funcionario que trabaje en esas condiciones? Es imposible. Bueno, a partir de que llegamos, pusimos una grúa, sacamos las máquinas, buscamos al contratista, estamos cambiando los áreas acondicionadas. Los cambiaron el día de ayer y espero que el día de hoy ya haya área acondicionada en la institución. Pero le regalaron al Consejo de la Judicatura 250.000 dólares para arreglar el edificio de la Florida. Quizás el Consejo de la Judicatura sí lo necesitaba. Pero primero comencemos por casa, arreglemos lo nuestro. Ahora bien, me voy al canchón, al famoso canchón, ni le digo todo lo que he encontrado. Maquinaria arrumada, casi que para chatarrizar. Entonces, se regaló toda la maquinaria y hoy dependemos de un contrato de dos millones de dólares de un tercero de una empresa que me da el servicio de la maquinaria. O sea, está tercerizado. Tercerizada la maquinaria. Yo en principio le digo que poderlo no me parece mal por temas de eficiencia. Pero tú no puedes dejar de tener, si tengo operadores, trabajadores bajo código de trabajo, yo no puedo ser que tenga conductores, choferes, personas que manejan tractores, volquetas, que los tenga sentados porque no hay la maquinaria. Entonces, esa es, digamos, esta ambigüedad de un modelo de gestión que yo digo improvisado, muy poca planificación. Tengo arrastre importante de contratos y convenios de pago también. Por otro lado, yo he requerido, por supuesto, conforme corresponde a toda administración nueva, la Contraloría que haga lo suyo, le toca auditar. Y, por supuesto, el famoso contrato de la draga que no deja de ser un dolor de cabeza porque la draga ya está aquí, ya está en el agua, no está operativa. Están instalando la tubería. Yo he conversado con el representante legal de la consorción. Usted ya constató que llegó la tubería, porque son nueve kilómetros de tubería. La tubería está. He visto la draga, por supuesto, cuando usted la ve, la ve en malas condiciones porque es un barco que navegó más de seis meses. Por lo tanto, no se ha hecho esta condición de prepararlo. Digamos, usted lo ve todo corroído, pero está funcionando. La draga funcionaría. He sido muy enfática en decirle al contratista que ellos tienen un cronograma que cumplir si en 45 días esto no funciona. No comienzan a sacar el sedimento. Bueno, el sedimento nosotros vamos a tener que tomar decisiones. ¿A partir de qué fecha perfecta? Bueno, a partir de... Ellos me acaban de decir que una vez que han bajado la tubería, se demorarían 30 días, 30 días en darle el on al botón para que comience a salir él. Claro, 30 días para instalar la tubería. Para instalar la tubería necesitaban un permiso para cruzar por la aerovía de un consejo de seguridad marítimo porque no es un tema menor y luego tienen que instalar unos grandes brazos para poder de ahí comenzar a soltar la tubería. Por decirlo de esta manera, es un tema no menor, complejo. Esta semana estoy convocando a la Aveduría Ciudadana a la que me comprometí. Estoy invitando al SPOL, a la Armada, al sector productivo, en este caso específicamente al sector camaronero de la provincia para que sean parte de, con sus técnicos, del acompañamiento, de la ejecución de esta obra. El sedimento tiene que ser evaluado. Yo el día estoy de aquí trasladándome al campamento donde estarán los terrenos para, digamos, encapsular el sedimento. Donde están las celdas. Donde están las celdas. El sedimento tiene que ser evaluado porque si es un sedimento de muy buena calidad, yo no lo puedo enterrar. Yo tengo que usarlo para rellenar las zonas más bajas, sobre todo de Durán. Esas 280 y pico de hectáreas que todavía no tienen relleno. Pero me preocupa, digamos, la condición también de la articulación con el municipio de Durán porque, dadas las circunstancias que ha tenido el señor alcalde, ¿no? Pero bueno, vamos haciendo camino al andar. La draga sigue siendo un problema. Esperamos que, le he dicho al señor contratista, nosotros no tenemos ninguna animadversión contra él, pero sí que cumple inmediatamente. Ya las multas superan los 400 mil dólares. Así que, bueno, mano dura, pero también revisando que se haga una obra que es importante para la base. Cuando uno hace una evaluación, le toca una papa caliente. Por ejemplo, le está pasando también a Pavel Muñoz en Quito. Llega con el metro y tuvo que ser franco Pavel Muñoz. Dice, mira, este sigue siendo la obra más importante en la historia de Quito, pero no te puedo mentir, no va a estar para el último trimestre del año, no va a estar el tema del cobro. En Enex y parcialmente. Exacto, pero él insiste en que este sigue siendo la obra más importante en la que se ha invertido dinero. La pregunta es acá. La idea es que sigan el contrato, ¿no? La idea es que sigan los... Por Dios, la idea es que draguen, que draguen, que saquen el sedimento. Sobre todo ahora que nos preparemos ante la llegada del fenómeno del niño. Es más, he sido enfática de decirles qué imposibilidad tienen de ejecutar la obra si llega el fenómeno del niño. Me han dicho, ninguna. La draga tiene un motor de una velocidad y una capacidad que puede succionar muchísimo más rápido de lo que nos hemos comprometido del contrato. Ok, le dije, perfecto. Quiero operando la draga. Ya no más, es que ya llega, no llega, ya está aquí. Quiero que opere. Quiero ver el sedimento saliendo finalmente del río Guayas. Y ese es nuestro cometido. Así que estamos atrás, no nos hemos despreocupado y lo que hemos hecho es estar informando lo que hemos encontrado. ¿Qué le han dicho, personas del INAMI, del INOCAR, a los especialistas de prefectura con respecto al fenómeno del niño? ¿Cuál es la probabilidad, un porcentaje quizás, de que llegue el fenómeno del niño? Bueno, hasta de unos 10 días que me reuní con la Secretaría de Riesgos, donde ya tiene valoración del INOCAR, también con estudios de la NOA, ha superado el 65% de probabilidades de que el fenómeno del niño llegue. Un fenómeno del niño muy agresivo, se habla de condiciones no pensadas, ni siquiera pronosticadas, mucho más fuerte que de los años 80 y 82, me parece, y nos pone a correr. Yo, que he priorizado, me han dado el mapa de vulnerabilidad de la provincia, ese mapa identifica todos los cantones de la Cuenca Baja, donde hay que trabajar inmediatamente con los planes de alerta temprana, pero, por otro lado, la preocupación, y por eso nos sentamos con los administradores de Daule Peripa. No es un tema menor, a mí Daule Peripa no me puede decir, es que yo tengo un plan de compensación porque tengo un bote. Señor, usted cada que abre la compuerta, destruye la producción de nuestros pequeños agricultores. Así que, no es que solamente puede tener un bote, tiene que tener un plan de contingencia, de salvamento, primero, de la población, segundo, de zonas de escape, tercero, cómo no me ayuda también a financiar los albergues, las vías que se van a ir. O sea, no es un tema que puede pasar así, de forma casual. Estamos exigiendo eso. El día de ayer también me he sentado con el señor gobernador una vez más, le he dicho que esto debe ser urgente e inmediato, porque tenemos a un Ministerio de Transportes y Obras Públicas que en el eje vial que le corresponde al gobierno nacional, no están operando. Entonces, más o menos es, si no va a ser, señor, hágase un costado, pero déjenos trabajar. Néstor. Exactamente. La última de mi parte antes de dar el paso, Noris. A ver, he visto estas reuniones que se están teniendo con el gobernador y con el alcalde de Guayaquil, tema de seguridad. Ayer hubo una firma muy importante con respecto al tema de este lote para que sirva de construcción, creo que de un espacio para entrenamiento, el tema de acoger a los policías que están llegando a la ciudad. ¿Cuál puede ser el aporte de prefectura con el tema de seguridad? ¿Cómo intervienen estos procesos? Bueno, me he comprometido con el ministro del Interior y con el señor gobernador a inmediatamente constituir la mesa técnica de seguridad en el propio consejo, una vez que pueda operar el consejo, porque todavía no tengo los delegados de las juntas parroquiales. Entonces, ¿de qué consiste esta mesa? ¿Qué me piden ellos? La articulación, porque todo el mundo está disparado, ¿no? Quieren poner albergues o, digamos, hospedaje para los policías, pero no cumplen los estándares que pide la policía. Bueno, hay que tratar de tener orden. Todos los cantones, por supuesto, todo el mundo quiere seguridad, todo el mundo quiere mayor número de policías, pero tenemos que enfocarnos donde tenemos los indicadores de violencia más alto. Por un tema básicamente de eficiencia. Adicionalmente, eso que me he comprometido, sí, en el tema de control de la seguridad, ya no solo vial, sino tiene que ser seguridad ciudadana en nuestras vías, en el eje principal, tenemos que hacer una inversión importante para controlar, no solamente con cámaras que puedan tener reconocimiento facial, sino que puedan leer la placa para identificar los vehículos que son sospechosos, que han sido adulterados, etc., y a dar el reporte. ¿De qué me sirve a mí que yo tenga el control y la toma de la cámara si no está conectada la Policía Nacional, si no hay seguimiento, si no lo paran más adelante? Entonces, ese es el plan que nos hemos puesto inmediatamente y también, por supuesto, el apoyo a los policías que están por llegar. Yo también he pedido, a nombre del Consejo Provincial, análisis de riesgo a varias autoridades de la provincia, porque son zonas, digamos, de peligro, no solamente el alcalde de Durán, el alcalde de Playas, por supuesto, la zona del Triunfo, que en este momento estaría en disputa luego de la supuesta muerte, vamos a decir así, de este delincuente, entre otras cosas. Así que eso creo que fue muy productiva la reunión de ayer y, bueno, hoy decirles que estamos listos y prestos a colaborar en la llegada de los nuevos policías que estarían asignados a la zona 8 como a la zona 5. Perfecto, buenas noches. Hay un tema que para mí es importantísimo, yo siempre que puedo lo toco, y es el tema del sistema educativo. En la zona rural de Guaya, sobre todo, ha sido una de las más afectadas por las lluvias y las inundaciones, y eso ha hecho que muchísimas escuelas de la zona rural de Guaya cierren y hasta el momento no hayan podido ser reabiertas. Se viene un fenómeno del niño, eso va a complicar muchísimo más las cosas y eso aumenta la deserción escolar, que viene creciendo a partir de la pandemia. ¿De qué forma la prefectura del Guaya puede trabajar articuladamente con el Ministerio de Educación para que estos niños no sigan siendo parte de esta cifra que va en aumento de deserción escolar? Bueno, nosotros con el Ministerio de Educación lo que hemos planeado es poder activar lo que nosotros teníamos, teníamos, digo, porque ya no funciona bien, que es el Guaya STEC. Todas nuestras aulas virtuales, porque nosotros podemos ahí con conectividad en los cantones hacer que nuestros chicos estudien a través de nuestros centros de cómputo. Lamentablemente nuestras salas, digamos, las han hecho bodega. Yo siento que hay una suerte de indolencia, es decir, de falta de empatía con el dolor de la gente. Es decir, si yo tenía una sala funcionando, ¿por qué la destruyo? O sea, ¿cuándo entendemos que la política tiene que ser hacia adelante? Era una, eran varias, perfecto. Eran varias salas. Eran varias salas. Todas son bodegas. Ahora son bodegas, nos queda solo una operativa. Por otro lado, tenemos un gran convenio con COICA, con la cooperación coreana, que es de primera. Estamos tratando de reactivar este convenio. Pero, por supuesto, nuestro eje será ver cómo le damos conectividad desde los centros que tenemos de la prefectura al Ministerio de Educación. No por el Ministerio de Educación, sino por los niños. Exactamente lo que tú dices, Noli. Es decir, tener claro a quién debemos servir. Otro tema importantísimo que hemos estado haciendo en estos días es reactivar nuestro centro de terapia integral. El centro de quino terapia. Sí, que sabe que yo fui y la verdad es que quedé impactada. Yo digo, ¿cómo puede ser el revanchismo, el egoísmo tan burdo? Bueno, tenemos cuatro cabellitos solamente que están funcionando. Hoy digo funcionando porque están dando su servicio. El resto no, porque no está en condiciones saludables. Ya no hay las 17 terapias, ¿no? Ya no hay las 17 terapias, solo me parece que hay 6 o 7. La vía de acceso era un desastre. O sea, ¿cómo es que ni siquiera tú, como prefectura, con tu propia maquinaria, arreglas la vía de acceso con niños que van cargados por sus padres? Así que, bueno, ya estamos arreglando la vía de acceso. He ordenado que vuelva el transporte que tenían los chicos, porque una madre no tiene 10 dólares para trasladarse hasta donde queda nuestro centro. Había dos buses. Ya no hay. Bueno, no es porque no hay los buses, sino porque los dejaron destruir. Ya les dije, señores, pues si hay que comprar el freno, la batería, yo qué sé. Hay que hacerlo. O sea, pero yo, insisto, lo que siento es mucho desdén, ¿no? Claro, hacia ahí va mi otra pregunta, y por eso empecé con el tema de la educación. Los proyectos sociales de la prefectura, y de hecho fue una de sus promesas de campaña en la que hizo mucho énfasis, es vuelven los proyectos sociales que en algún momento sirvieron a los güeyesenses y se pararon, y también usted tuvo un proyecto piloto en campaña, ¿no? Sí, se fue dando vidas. Exacto, que era con las mujeres, un tema de lavanderías un poco itinerantes. Entonces, ¿cómo hacer en una prefectura que se le viene un fenómeno del niño, que está completamente abandonada del tema de la vialidad de la ruralidad, pero también atender todos estos proyectos sociales que fueron puntal en algún momento y que ahora están no solo abandonados, sino destruidos muchos de ellos? Bueno, vamos a hacer algo como hace una buena madre de familia. Es decir, primero no voy a regalar la plata que no nos sobra, sino que nos falta. Así que aquellos convenios que hoy mismo no me sirven y que están para arreglar los edificios de otros, negativos, se acabó. Lo segundo, con lo que tenemos inmediatamente priorizar. Vamos a priorizar. Por ejemplo, tengo activada a la Dirección de Cooperación Internacional. ¿Dónde están los proyectos? Claro que hay proyectos para atender, por ejemplo, casos de fenómenos naturales. Listo. Segundo, vamos con eso. Segundo, vamos a arrancar con el programa Cuidando Vidas con lo que hay. Con la carpa que hay, con la mesa que hay, abastecernos de medicina, hacer convenios de cooperación con la empresa privada. Ya hay algunos que no han tocado nuestras puertas. Inmediatamente poner las operativas. Me estoy sentando esta tarde con un experto, un gran empresario de nuestra ciudad que tiene la lógica del servicio de lavanderías industriales. Muy bien. Venga acá, señor, ayúdenos cómo hacemos con eficiencia, cómo hacemos que si usted quiere que le ponga la marca, yo le ponga la marca ahí, pero me da un descuento, eso es lo que vamos a hacer. Como cuando en casa tienes que resolver, ¿no es cierto? Entre comprar los zapatos y la falda porque la niña creció, bueno, le bajó el hilván, va, pero va uniformada a la escuela. Exactamente lo mismo. Es lo que le he dicho al equipo. Hoy los tengo trabajando a full, es más, me levanté a las 5 de la mañana y decirles, quiero mi plan revisado del fenómeno del niño socializado en dos semanas. No hay tiempo más que perder. Y, por supuesto, atender las emergencias que van saliendo. Eso es lo que nos toca porque me tocó presupuesto prerrogado. ¿Y las escuelas de fútbol? Las escuelas de fútbol vamos a hacer un proyecto de inversión porque eliminaron la dirección de deportes. No existe. No hay la dirección de bienestar animal. Mire, cogieron, hicieron borrón y cuenta nueva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer dos proyectos de inversión. El primer proyecto de inversión para el programa Cuidando Vidas. El segundo para las escuelas de fútbol. Nuestros chicos necesitan volver al deporte. Y no solamente a las escuelas de fútbol. Ahora el viceprefecto me insiste que por favor ponga otras, otras, otros deportes, otras disciplinas. Por ejemplo, danza, natación. Tenemos referentes de la natación. ¿Cómo es que Azuay tiene Enderica y nosotros no promocionamos a nuestros referentes deportistas? Bueno, también hacer eso. No sé qué trabajo tengo de sobra, la verdad. Lo que no tienes plata. Lo que no tengo plata, pero hay plata por cobrar. Ah, eso es. Hay plata por cobrar, así que vamos a cobrar la plata y voy a priorizar. El señor, pues, que esté desesperado porque le pague y no ha justificado, va a tener que esperar un poquito. Porque primero es lo primero. Lo primero es salvar a la gente. Lo primero es atender y priorizar estos temas. Así que hay atrasos de contratistas, por supuesto. Ahora para el fenómeno del niño va a requerir las brigadas médicas, que creo que las había sorprendido, la defumigación. La defumigación ya las reactivé. Ya las reactivé el día de ayer, ya están reactivadas. Sí, me faltan las brigadas médicas, pero quiero decirle que a pesar de la adversidad, lo difícil, digamos, estoy súper entusiasmada en el trabajo que tengo que hacer. Podemos hacer cosas grandes. Creo que tengo y me acompaña un gran equipo y el equipo que no esté comprometido. Mire, un líder se da cuenta rápidamente cuando el director no está al mismo ritmo que uno va. No está sintonizado. Y no está sintonizado. Así que mis directores tienen que saber que ese es el trabajo, se comprometieron a eso. Quedamos que cuando yo los entrevistaba les decía aquí vamos a trabajar 24-7. ¿Está disponible? Sí, venga. Si no, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Gracias a Marcela Iñaga, la prefecta del Guay. Empezó hablando como presidenta de RZ, terminó como prefecta. Esas dos camisetas que tengo. Que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias. Buen día. Mucha suerte en la gestión.